Gracias a nuestro control, buenos días, 7 de la mañana, 30 minutos, un saludo para toda la gente linda, don Ramón, buenos días, y toda la gente en cualquier lugar del mundo, buenos días. ¿Cómo amaneció? Hoy es viernes, fin de semana, me gusta, bueno hoy es el viernes parte A, debían quitar ese cuento del jueves, viernes, viernes A, viernes B, plan B, plan C, a partir de hoy hay que armar la rumba, hay que decirle a la vida, bienvenidos los problemas, si usted tiene un problema es porque usted es capaz de solucionarlo, si a la niña futbolista que iba en su moto con el primo, se murió el primo, perdió su pierna, es porque dentro de ella hay una guerrera que puede superar eso, o si no quiere no lo supera. Amigo, amigo, hay que comenzar a vivir, no se puede, no se debe seguir mirando atrás. Mira, a propósito de muchas cosas, ayer coloqueaba en la página de Facebook, el famoso truco con el cual una cantidad de curas hacían la levitación para tener más diezmo, ¿no? Y uno de los, bueno de todas estas personas, ya habíamos hablado de ese tema hace muchos años, de cómo se fabrica un truco de levitación, lo más bobo de este mundo, pero los que están atrás comen cuento de que eso es pura levitación, más o menos lo voy a explicar rápidamente, es colocar, y debe tener uno, o un pantalón largo, o una túnica larga, o una sotana, uno se va hacia el atrio, el atrio tiene escondido un escalón alto, entonces, se saca una pierna a la derecha o a la izquierda, el zapato sigue pegado con velcro al otro zapato, nada menos es la idea, ¿no? O sea que usted está viendo, son las dos piernas ahí, está viendo a la persona parada, y ve los dos zapatos, pero una pierna ya salió del pantalón, que tiene velcro, se acomoda la punta del pie encima del escalón, y empieza a subir suavemente, entonces, sucede que los dos zapatos, parece que estuvieran levitando, y como usted no ve hacia el otro lado, pues, comió cuento de que la persona está flotando en el aire, y por eso hay que cobrar mucha plata. Bueno, venga, hay una serie de comentarios para hablar con los oyentes, dicen algunas estadísticas que en Colombia mueren mil y pico de mujeres de cáncer de seno al mes, eso que sería 12 mil mujeres al año, en solo Colombia, como 144 mil personas, mujeres, contándolas de otros países, eso sería una pandemia. Ahora todo el mundo anda con el cuento de que todas las mujeres tienen cáncer de seno. Pero, simultáneamente, esta semana estaba haciendo algo de mofa, a un comentario que sale en la red de internet, donde aparecen los senos de una niña, algo voluptuosos, y dice que si el hombre mira por 5 minutos los senos de una mujer, va a vivir más tiempo. Ese es un mensaje machista, para que se sigan vendiendo prótesis, y se sigan colocando prótesis. Y entonces hay que colocarla a talla 34D, doble D, y no sé qué más cosas. Ese es el mensaje que se manda, ¿no? Como la película que salió aquí en Colombia de las niñas, que si no se colocaban busto, entonces no conseguían una relación pareja estable, algo así, ¿no? Que no tenían paraíso. Venga, para todas las mujeres, sean un poquito consecuentes con ese tema, no todas las mujeres tienen que tener cáncer de seno, eso tiene una serie de situaciones, no todos los cánceres de mama, yo no soy médico, pero no todos los cánceres terminan en una cirugía, y en una estirpación de las mamas, hay otros tratamientos, pero parece que la moda es esa, y yo no encuentro muchas mujeres, no, es que me dijeron que tengo cáncer de mama, ok, ¿qué más síntomas tiene? Nada, yo no siento nada, me dicen, ¿siente algún bultico? Hay que tener cuidado de no confundir un quiste sebáceo, que es un quiste de grasa, con un cáncer, pero es que la primera bióxida, me dicen que sí, busque una segunda opinión, busque una tercera opinión, mándese a tomar una radiografía para pulmones, si no vaya a decir, vengo para una mamografía, a ver si tengo cáncer, no, voy a tomarme una ecografía, o voy a tomarme una radiografía, porque creo que tengo un problema pulmonar, o un problema en la columna, igual si hay masas, pues van a aparecer en la radiografía, después usted saca conclusiones, venga a ver, aquí en esta radiografía no aparece nada, pero aquí sí aparece, entonces hay que mirar que está pasando, pero siempre sea un poquito cauto ante eso, juntamente a musical Don Ramón, por favor, gracias, siempre la prudencia, ante todo, mire, cuando murió el presidente Hugo Chávez, hicimos un programa de este tipo de temas, ocurre que el presidente Nicolás Maduro, que necesita que le vendan unas gafas, porque él dice que no pasa nada en Venezuela, y sin embargo nos llega información de cosas muy tenaces, pero en fin, ocurre que muere el presidente Hugo Chávez, de una enfermedad muy larga, y se hacen comentarios de que muere de cáncer, y se hace la especulación y que era una conspiración y que el cáncer fue inoculado, así con algún tipo de rayo láser, o algún tipo de dardo de cervatana de los caníbales antiguos, algo así, o un rayo X, cuando dicen eso, salen una cantidad de oncólogos, oncólogos son los médicos que estudian el cáncer, no solamente colombianos, americanos, estadounidenses, europeos, y todos salen a revidar el asunto, entonces, algunos genetistas dicen textualmente, el cáncer no se puede inocular, ok, entonces nada produce cáncer, no, nada produce cáncer, el cáncer, todos poseemos cáncer, o células cancerígenas, ya desde que nacemos, en unas personas se desarrolla, en otras no, bajo ese orden de ideas, cuando a todos los oncólogos, y a la gente se le olvida esos comentarios, que el cáncer no se puede inocular, si el cáncer no se puede inocular, lo que ocurre es que hay químicos que desarrollan, células cancerígenas, entonces estamos hablando dos idiomas totalmente distintos, la gente que ha vivido toda la vida en el desierto, muy pocos tienen cáncer de piel, obviamente existe el cáncer de piel, pero es porque usted ya lo tiene y se desarrolla, por favor entre este tipo de cosas, como está pasando en el mundo, donde la salud es un negocio, siempre busque segundas y terceras opiniones, y no coma, cuento, de las estadísticas, y de las encuestas, que ya demostraron, que también fallan, hay unas encuestas, que cada tres minutos muere una persona, de no sé qué cosas, venga, haga sumas, cuántas personas mueren en una hora, veinte, cuántas personas mueren al día, doscientas cuarenta, cuatrocientas ochenta, cuántas personas mueren al mes, doce mil personas, al año, ciento sesenta mil personas, entonces, ¿de qué estamos hablando? hay mucha gente, que le gusta magnificar las cosas, para tener provecho, por favor sea consciente de su salud, y cuando tenga algo, busque una opinión, de acuerdo a ello, busque una segunda opinión, es una sugerencia, no más, obviamente, cada vez que tenga un síntoma, consulte con su médico, aunque mucha gente dice, pero es que aquí, uno va a la EPS, se habla con el médico, doctor, me duele aquí, ah, eso es un gas, eso es gastritis, problema de colon, a mí me encanta, cuando, cuando iba al médico, no, porque últimamente no voy, cuando iba al médico, eso no sé qué, entonces le decía al doctor, no, usted debe ser familiar de Superman, o del hombre biónico, el hombre que hace pipí por el ojo, sí, porque el hombre biónico era pi, pipí, 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 y debe ser familiar de Superman, ya que el médico mira, ni siquiera mira, automáticamente debe tener un oráculo mágico, y entonces el diagnostica de una vez, usted tiene colon inflamado, tiene un problema de ovario, tiene un problema gastrítico, usted tiene un problema, para saber que lo más difícil que hay, para diagnosticar en este mundo, es un problema abdominal, toda la cantidad de órganos, que están allí acumulados, es muy difícil, y de ahora le dan unas pastillitas, mire, tome con esto, ya está bien, a mí no me va, pero esa, es la responsabilidad suya, de ayudarse un poquito, a cuidar su salud, la invitación para todo el mundo, ya ubica la escuela de la magia, último día para llevar la llave, para el ritual de la llave, vaya temprano, porque va a caer un aguacero tenaz esta tarde, acompañado de tormenta, falla de la luz eléctrica, daño de computadores, daño de equipos, se va la luz y vuelve muy fuerte, y va a llegar una tormenta, con ventiscas, ventarrones, por la tarde ya se dará cuenta, y se acordará mis palabras, los libros, vaya temprano a wicca, se van a agotar los libros, se van a agotar las hadas, pilas a todos mis buenos amigos, hoy a la escuela de la magia, a partir de las nueve de la mañana, otra terminada musical, don Ramón, por favor, gracias, ejlejr, arroba, hotmail.com, ejlejr, arroba, hotmail.com, consultas, o video consulta, por Skype, con Junior, la invitación es para todo el mundo, que quede allí, la semana antes les estamos contando, el Skype de Chispita, para todas las mujeres en el mundo, la invitación para toda la gente, ya mis consultas de esta semana, están copadas, toca hasta la otra, o a la otra, o a la otra, pues bien, la invitación para todo el mundo, hoy a la escuela de la magia, a partir de las nueve de la mañana, y por favor, señores, mirar los senos de una mujer, cinco minutos, no le aumentan a uno la vida, hay que dejar ese tipo de comentarios, ese concepto machista, como hace unos cuatro años, cuando sale también un genetista, y dice, la infidelidad de nosotros, los hombres, es culpa de un gen, tenemos el gen, de la infidelidad, entonces a las mujeres les toca aguantarse, pues que no sea infiel, a mí me encanta, la ciencia, unos apuntes, que hacen, bien interesantes, y están entredicho, la tecnología, con lo que pasó esta semana, con el avión, están entredicho, todo lo que se habla de tecnología, satélites espía, el señor Somden, que está en Rusia, que hay satélites espían todo el mundo, que lo están pillando a uno, que hace o que deja de hacer, micrófonos así, estilo, Jace Bond, que lo siguen desde el cielo, e información, todo esto, parece que todo eso, fuera una guerra netamente psicológica, porque, les ha quedado medio complicado, y difícil, pues ubicar, muchas cosas del avioncito, entonces, que pasa con toda esa tecnología, que le venden a uno, o toda esa cantidad de cosas, que dicen, que no hay que, que si se cuándo, hay un tema bien interesante con eso, pero como hemos dicho siempre, en la radio es mejor ser cauto, prudente, no comer en cuen, no comer entero, ser objetivo, analizar con mucho cuidado, ventilar los diferentes opciones, y mirar las cosas de diferente manera, hoy todo el mundo ubica, la Escuela de la Maya, a partir de las 9 de la mañana, invitación para toda la gente, invitación donde, Junior 703-02-51, invitación para todo el mundo, Don Ramón, por favor, nos vamos para el break, no se vaya a ir, ya regresamos, gracias a nosotros retornamos, le llaman León Ramón, bueno, hoy es una locura en Wicca, en la Escuela de la Maya, a partir de las 9 de la mañana, último día, para llevar la llave, el ritual mágico, para este fin de semana, noche luna llena, mañana lo estamos entregando, por la tarde, y el sábado, vaya temprano ya Wicca, porque por la tarde, tendremos tormenta, granizada, ventisca, apagón, se puede ir la luz, en algunas partes, en algunos sectores, por los relámpagos, se pueden dañar computadores, hoy, por la tarde, si la invitación, si va a ir, vaya temprano, quedan muy poquitas hadas, cuando se acaben, no hay más, pidas a todos los oyentes, a partir de las 9 de la mañana, invitación, ya los libros, empiezan a quedar muy pocos, estamos agotando, la existencia, para empezar a trabajar, en el foro, para empezar a, colocarle con muchísimas ganas, y muchísima atención, todo lo que tiene que ver, con este mundo mágico, repitación, donde Junior, 7 0 3 0 2 51, las consultas, con Junior, video consultas, por Skype, egljr, arroba, jmail.com, las consultas, con Chispita, para todas las mujeres, en todo el mundo, la semana entrante, les digo, el Skype de ella, y el correo electrónico, con Michael, en la calle 85, fruto terapia, en el barrio, Venecia, la invitación, es para todo el mundo, ya Wicca, la escuela de la magia, hay que, ir profundizando, en los temas, le cuento, que ya está, la gran mayoría, de libros, virtuales, a través de la página, Radio Cronos, y Wicca, escuela de la magia, punto com, la invitación, para todo el mundo, que más le digo, amigo mío, viene una cantidad, de situaciones, viene una montaña, que hay que subir, y no estamos, precisamente, en el mejor momento, todo lo que está pasando, en el mundo, a una cantidad, de cambios, a nivel económico, y a nivel social, ya habíamos hablado, de este tema, quizá mucha gente, no le preste mucho interés, a esto, pero, se avecinan, una serie de situaciones, que se deben ir manejando, con mucho cuidado, ante todo el problema, que hay con Rusia, China, en cuanto, suspender el dólar, como una moneda, de comercio internacional, y crear una nueva, moneda, para el negocio, esto afectaría, las economías, de todo el mundo, así que, que tenemos que hacer, un buen despojo, mirar con ganas, dosificar la vida, colocarle mucho entusiasmo, generar, más que empeñar, uno no debe ponerse a empeñar, a pedir plata prestada, a endeudarse, debe buscar la forma, de ir generando ingresos, hay que buscar el plan A, el plan B, el plan C, y puede que, cuando uno está mal, empezar sea difícil, y volver a restaurar las cosas, sea complicado, mientras que la situación, va fluyendo, es importante, tener eso en cuenta, pero no se quede nunca, sin hacer nada, no acepte, quedarse, esperando a ver, qué va a pasar, no se quede esperando, porque ningún Dios, hasta el día de hoy, de todos los 7500 millones de Dioses, que existen en el Olimpo, no hay uno solo, que haya ayudado, a nadie, alguien dice, no, pero a mí sí me ha ayudado, sí, en serio, sí, yo conseguí un empleo, ay, ¿por qué conseguí un empleo? no, porque yo vi en internet, que necesitaban una persona, mandé la hoja de vida, fui a las entrevistas, me tocó coger bus, hacerme los exámenes, etcétera, fui, me presenté, hice el examen, y me aprobaron el empleo, ah, bueno, eso lo hizo usted, yo no, amigo, amigo, mire, uno tiene que ser muy objetivo, en la vida, dejar de pensar bobadas, concentrarse, comenzar a generar, una actitud, y dejar un poquito, el pasado a un lado, que eso ataca a todo el mundo, y lo, lo anula, hay que mirar, hacia el mañana, y colocarle, como una intención, diferente a la vida, por eso, este fin de semana, la noche de luna llena, cuando entramos al equinoccio, de la primavera, donde toda la naturaleza fluye, uno también debe fluir, desde el interior, y esa fluidez, debe estar basada, en un concepto diferente, la construcción de la vida, y hay pruebas, hay retos, hay desafíos, hay señales, uno debe ir leyendo, esas señales, cuál es el camino, cuál es el sendero, qué es lo que me quiere decir, la vida, cuando llego a trabajar, y tengo un problema, y me están presionando, y me pelean por todo lado, es como que la vida le dice a uno, venga, no cree que ya es la hora de cambiar, cuando el carro empieza a dañarse, y a molestar, y a molestar, y a molestar, no es la hora de cambiarlo, cuando una relación pareja, vive una guerra, y una incertidumbre, cada día, no es la hora, de tomar una decisión, vamos con un temito musical, don Ramón, por favor, le cuento a todos los oyentes, un saludo, doña Elizabeth, en Connecticut, no sé si lo pronuncie bien, Connecticut, en Estados Unidos, es allá en New York, al lado, ya les voy a contar, a todos los oyentes, allá quedará la otra sede de Wicca, en Connecticut, en Nueva York, estaremos contándoles, la otra semana, doña Ana, que se encuentra, al otro extremo, en Miami, Diana, que se encuentra, en Orlando, ahí más arribita de Miami, y bueno, ya esto va, para todas las personas, en el mundo, vamos a mirar, todo lo que podamos hacer, por toda la gente, que le pone vida, a la vida, aquí en Bogotá, ya hay muchas personas, también, en la costa, en Manizales, en Pereira, en Cali, la doctora Omaira, en la ciudad de Medellín, Mónica, en Buenos Aires, Argentina, un saludo, para Tatiana, en Buenos Aires, Argentina, ojalá, le resulte bien, todo lo de su viaje, y un saludo, para todo el mundo, en muchos extremos, un saludo, a la abuela, ya María Fernanda, en Ontario, Canadá, a Doña Carmencita, también, allá en Ontario, pues bueno, la invitación, para todos los oyentes, para que vayan, integrándose, a través de la página, www.radiocronos.com.com, le cuento a todos los oyentes, nuestro nick, es, radio.cronos, en Skype, y quiero pedirle, pues ofrecerle disculpas, a mucha gente, tanto a los oyentes, aquí en Bogotá, como fuera del país, por la congestión, tan grande, que se produce en el programa, y a veces es difícil, contestarle a todo el mundo, les cuento, que estamos haciendo pruebas, para abrir, líneas, tanto por Skype, como líneas telefónicas, a través, de radio.cronos.com.com, vamos a empezar, a implementar, que, una parte del programa, lo haremos en radio única, el tiempo que tenemos, en radio única, y otra parte, la haremos a través, de radio.cronos, mucha gente, oh Omar, pero como así, es que no hay espacios, en radio única, cada hora, hay un espacio diferente, entonces no tenemos, como tener continuidad, aquí, pero en radio.cronos, tenemos toda la continuidad, por eso le pido a los oyentes, cuando se acaba el programa, aquí en radio única, pues se pasa, a radio.cronos, en internet, o se queda todo el tiempo, de una vez en internet, y de acuerdo, como vayamos haciendo, los programas, de los oráculos, de pronto, los trasladamos, todos, a radio.cronos, con videoconferencia, para que todo el mundo, que está hablando al tiempo, y queremos implementar eso, y eso es una información, para los oyentes, que el programa, que sale por radio.cronos, sea, de videoconferencia, o sea, donde todo el mundo, se puede ver, y todo el mundo, puede participar, de la charla, está en, no sé dónde, y bueno, ahí aparece, etcétera. Videoconsultas con Junior, e giljr, arroba, hotmail, punto com, consultas con Chispita, el lunes, les doy el correo, y el Skype, todos esos secretos, de las mujeres, los secretos de la abuela, ella dice, que les va a enseñar, cómo se prepara, el sancocho, alejamaridos, y también, el sancocho, para traerlos, y el cebo, y cómo se quitan, las manchas de la piel, y bueno, todas esas cosas, que les gusten las mujeres, ya por ahí, tiene una cantidad, de amigas, en la costa, en Costa Rica, chévere, rico, un saludo, para toda la gente, la invitación es hoy, a Wicca, la escuela de la magia, a partir de las nueve, en punto de la mañana, invitación, para todo el mundo, no se van a quedar, sin los libros, de verdad, les recomiendo esto, no se vayan, a quedar, sin los libros, ya quedan, muy pocos, los últimos, 15, que voy a guardar, van a quedar, costosísimos, de verdad, porque no hay, más impresiones, ni de, el libro de Todd, ni de, el libro, de Secretos del Cosmos, invito, a todos los oyentes, que quieran apartar, el libro del Duat, un libro, mágico, misterioso, pues los invito, para que lo vayan, apartando, en las sedes de Wicca, hay que pasarla muy bien, llegó el fin de semana, hoy es viernes, viernes a, en otro, en otra época, llamado jueves, día de Júpiter, pero realmente, hoy ya empieza uno, como a relajarse un poquito, y como a ver la vida, desde otra perspectiva, totalmente diferente, vamos, con un buen momento musical, don Ramón, por favor, gracias señor, muy amable, Venecia, Restrepo, calle 45, calle 85, Cali, Medellín, Connecticut, cerca de Nueva York, Orlando, en Estados Unidos, Miami, Miami, Florida, España, bueno, todo el mundo, Argentina, un saludo, para la doctora, Mónica, en la ciudad de Cali, yo saludo, para toda la gente, hay que ponerle, muchas ganas a la vida, hay que disfrutar, hay que ponerle, así entusiasmo, hay que llenarse, uno como de esa energía, en uno mismo, no pararle tantas bolas, no hay penas, para un guerrero, las penas, las hay, para la gente, que le gusta, ser discapacitado, mental, para la gente, que dice, no puedo, me quedo grande, donde me encierro, en la autolástima, en el dolor, en la bruma, de la desolación, y ponen cara de víctima, no, ahora, ya es para los ganadores, para la gente, que se goza este cuento, y no para la gente, que se amarga, hay que ser muy cautos, simplemente eso, mire, hay que ser cautos, y manejar las cosas, y ser feliz, y colocarle, un poquito de chispa, y colocarle, un poquito, de vida, y bueno, y una vez más, les envío, una información, a los señores, no es cierto, que verlo, se nos dio una mujer, aumente la vida, eso es pura, y física, carreta, a la gente, que le gusta, mandar mensajes, escondidos, para que las mujeres, se manden, colocar más busto, de, venga, eso como que es un negocio, que hay bien redondito, después de la, del problema, tan grave, de una cantidad, de mujeres, que resultaron por ahí, con unas prótesis, que salieron dañadas, entonces, venga a ver, como hacemos, quiero contarle, a los oyentes, tengan mucho cuidado, con ese tipo de cosas, siguen muriendo, mujeres, por mandarse, colocar cola, ustedes no son cola, y el hombre, que las quiera, que las ame, por lo que hay en su interior, y no por lo que está afuera, más de 18, actrices, de Hollywood, no tienen derecho, a salir a la calle, porque se hicieron, lifting facial, y se colocaron, el momificador, y si creen, que se ven bonitas, colocándose botox, haciéndose, en estiramiento de piel, engrosándose, los labios, y cuando se dan cuenta, su belleza, se convirtió, en un verdadero monstruo, muy tenaz, aceptese tal como es, por favor, es una sugerencia, invitación, para todo el mundo, a la escuela de la magia, a partir de las 9, de la mañana, en punto, y no sea plástica, sea auténtica, original, pura, de verdad, invitación, para todo el mundo, a partir de las 9, en la escuela de la magia, hoy va a ser, una mega locura, 50% del libro, más otro descuento, más celada gratis, hay que llevar la llave, para el ritual, y, pórtese mal, nos encontramos, a las 9 de la noche, en Radio Única, y el resto del día, a través de Radio Cronos, nos ocurre, aquí en cabina, don Ramón, gracias, señor, muy amable, pórtese mal, por favor, chao.